Hágale, diga un copiloto. No te va a pisar justo. Va a salir. Delta Whisky 621-0 y transponder 6634. Ahora hemos listado la frita. Los inversionistas están medio mamados, pero no tenían toda la plata. Están medio mamados, pero no tenían todas las verduras. Después los inversionistas están medio mamados. La frita es un marido. La frita es un marido. Ya, además de ser una frita de los inversionistas que se encuentran en el futuro del 603-0 y se encuentran en el futuro del 504-0. Ya, con esa frita es un marido. Tengo un marido que se encuentran en el 무� 이 mes. La frita es un marido para que no sea un marido que no se encuentran en el futuro lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Terranea! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!